con la clasecita de lengua y literatura. Hoy vamos a trabajar el librito y nos vamos a ver para qué nos ayudaba la lectura. ¿Para qué nos ayudaba Micaela leer? ¿De qué nos servía? ¿Qué propósito tenía nosotros la lectura? Para informarnos. Para informarnos, corre. Alan, ¿para qué nos ayudará la lectura? ¿Para qué nos servirá la lectura? La lectura de clases. La lectura. Usted lee un cuento, una enciclopedia, una revista. ¿Para qué nos servirá? O sea, la lectura lo sirve para aprender. Ya, muy bien. Para informarnos, para aprender. Muy bien. ¿Para qué más nos ayudará la lectura? Lectura. A ver, a ver. Sebastián. Sebastián Córdoba. ¿Para qué nos, Sebastián? ¿Para qué nos ayudará la lectura? ¿Qué será? ¿Qué importancia tendremos nosotros para la lectura? Aprender nuevos temas. Muy bien. A ayudar al cerebro. Muy bien. Para también activarle a nuestro cerebro. Muy bien. Gracias, Sebastián. Mamita, mamita. Ya está bien su micrófono. A ver, dígame presente para escucharle. O sigue. Sigue. No todavía. Préndale al micrófono. Ya. Perfecto. Listo. Ya. Ahora, vamos a ver nosotros en el librito. Vamos a ver un video. Pero, pero, usted, quiero que vea. Vamos a ver. A ti muy bien. Ancia. ¿Para qué nos sirve? Vamos. ¿Qué es su librito? No se olvide. ¿A qué era entonces? ¿En qué nos convierte la lectura? ¿En mejores qué? Mejores personas. Mejores personas. Muy bien. Mejores personas. Nos da real. Somos mejores personas para la sociedad también. Para el mundo. Listo. Abra su librito. Página 20. Abra su librito en la página. Qué barbaridad. Ustedes son. La página dijo que tenía desde la otra clase y a la página ya. Vea. Qué barbaridad ustedes. Listo. El libro de lengua y literatura en la página 20. Página 20, por favor. Voy a agrandarle. Vamos a ver. Y dice aquí. Resalte. Usted ya sabe, ¿no? Resaltamos el título. Espérame un momentito. A ver, Yair. Dice yo leo el título. Vamos, Yair. La lectura me ayuda a descubrir. Descubrir. Muy bien. Descubrir. Muy bien. Gracias, Yair. La lectura me ayuda a descubrir. Mira, si nosotros no leemos, nosotros, ¿qué? No podemos. Vamos a ver. Dice acá. ¿Cómo acá nosotros vamos a ver? Tenemos que resaltar. Sí, tiene que resaltar el título. Emilio, ¿cómo es una mesa? Imagínese una mesa de su casita. Y dígame, ¿cómo es una mesa? Una mesa sirve mucho. Mucho. Sí, bueno. Para hacer deberes. Muy bien. Para comer. Muy bien. También sirve para poner impresoras. Para poner radios. Muy bien. Sí, adornos y muchas cosas más. Muy bien. Gracias, Emilio. Dice, primero, nos pregunta, ¿cómo es una mesa? Emilio nos dice, sirve para comer. Pero la mesa, nosotros nos imaginamos la mesita de su casita, la que tiene cerca, donde usted trabaja y todo. Dice, ah, mi mesa es de madera, también tiene vidrio, es de color café, es grande. Mir, la mesa. Así, ¿cómo son las mesas? Nosotros nos estamos refiriendo a una mesa como de nuestra casita, algo que nosotros lo podemos ver. Y entonces, dice, ah, no, una mesa es de que, vaya, la mía es de madera, tiene un, tiene arriba vidrio y es de color café, es grande y todo sirve para que, para comer. También tengo la otra mesa que es que, redondita y de madera y de color cafecito. Mira, es decir, la mesa, dice, ¿qué utilidad, aquí dice, qué utilidad le damos nosotros a la mesa? ¿Con qué utilidad nosotros podemos tener? Jeremy, Jeremy, ¿qué utilidad le da usted a la mesa en su vida diaria, en todos los días? ¿Qué utilidad le da? Puedo hacer mis deberes. Correcto. También puedo comer. Muy bien. A ver, ¿cómo voy? Y hacer, y hacer cualquier cosa. Ya, puede ser también que usted le puede tener una mesita o una lamparita. ¿De qué puede servirnos ahí la mesa, Jeren? Para poner adorno. Para poner adornos como una luz. Exacto, para poner la luz, para que nos ayude a mejorar la luz. Muy bien. Gracias. Dice, entonces, nosotros ya sabemos cómo son las mesas y para qué, y cuál es la utilidad que a nosotros nos da la mesita, ¿no es cierto? Ahora, vamos acá, ¿dónde están? Dice, observa el gráfico. Usted, observa el gráfico. Dice aquí, vamos a observar. Y me va a ayudar leyendo, por favor. A ver, vamos, mi Christopher, lea. Dice, tengo patas y no ando se me apoya para escribir y no te puedo hacer reír, ¿qué será? Tienes que, tienes, tienes que describir, describir con más detalles y no, nunca voy a adivinar. Muy bien, gracias. Dice, vea, ah, le dice, yo te voy a hacer una adivinanza, le dice aquí, yo te voy a hacer una adivinanza. Dice, tengo patas y no ando. Se me, se me apoyan para escribir y no te puedo hacer reír. ¿Qué será? Ah, ahí le dice, el amiguito le dice, no, 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 tienes que describirme con más detalles y no, yo nunca voy a adivinar. Creo que es el lápiz, profe. Entonces, me dice, tengo patas y no ando y me apoyo para escribir y no te puedo hacer reír, ¿qué será? Entonces, el amiguito le dice, no, yo quiero que me describas mejor, si no, yo no voy a adivinar, te dice, ¿no es cierto? Mira, que es importante nosotros describir, nosotros decir más claro las cosas, pero para nosotros tener mayor conocimiento, ¿qué hacemos? Leemos, ¿no es cierto? Para informarnos, como nos decía Micaela. Vamos a ver acá, en la dos, vamos a la pregunta aquí. Después de ver el gráfico, dice, contesta las preguntas en forma oral. Vamos a ver por acá. Y comenta con la clase. Ya, y comenta con la clase. Nos va a ayudar. Brianna, Brianna, yo le pregunto a usted. Brianna, ¿de qué objeto habla la niña? De un objeto de como de unas patitas. Ya, pero ¿de qué objeto? Si ella nos dice, escúcheme Brianna, tengo patas y no ando. Me apoyo, me dice, se me apoyan para escribir y no te puedo hacer reír, ¿qué será? ¿Una hormiga? ¿Una hormiga? ¿Será una hormiga? ¿Será una silla? ¿Una mesa? ¿Una mesa? ¿Una mesa? ¿Una mesa? ¿Una mesa? ¿Una mesa? ¿Una mesa que escribí? Sí, escriba por favor al ladito. Al ladito. Ya, a ver. Le dije Brianna, por favor. Ya, Brianna me está diciendo. Yo le pregunto, ¿de qué objeto habla la niña Brianna? ¿De qué objeto? De una mesa. Ya, de una mesa. Correcto. Coja su lapicito y escriba usted aquí al ladito, aquí al ladito. Mesa. Escriba por favor. Mesa. ¿Dónde, profe? Aquí en la 2, después del gráfico está la 2 que dice, contesta. Listo, profe. Muy bien, gracias, mija. Gracias, Brianna. Dice acá. Vamos, Mati Torres. Le hago la otra pregunta. Esta de acá. ¿Crees que hace una buena descripción del objeto? ¿Y por qué? ¿Usted cree que la niña le describió bien el objeto al otro amiguito? Sí. Sí, ya. Ah, ¿y por qué cree que sí le hizo una buena descripción? Es que se portó bien la niña. Ya, muy bien. Se portó bien la niña. Y también, Mati, Mati, por favor, también le decía que tengo patas y no ando. Ah, me vengo a mi cabecita y pienso, digo, a ver, me está diciendo, tengo patas y no ando. Se me apoyan para escribir y no puedo hacerte reír. Entonces, le está describiendo a qué? A la mesa, ¿no es cierto? Sí, dice el Mati. Sí. Vamos a ver, póngale sí. Dice, acá. Vamos a ver. Don Chacha, ¿cómo le describe usted a una mesa? ¿Cómo le describiría a una mesa? Véale a la mesita de su casa y dígame cómo es la mesa de su casa. ¿No estás, Don Chacha? Vamos. Vamos a seguir con Tamián. Tamián. Sí, profe. Ya, mamita, dígame, por favor, ¿cómo le describiría a la mesita, a su mesita que tiene ahí en la casa? La describiría en hebraico y que tenga patitas por acá y por acá. Ya tiene patitas, es negra. ¿De qué es hecha su mesita? De, 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 de madera. Ya, de madera, es de color negro. De madera. ¿Es grande o pequeña? Grande. Ya, muy bien, ya le describió. Sofé. Ande. ¿Es en el libro o en el cuaderno? Estamos en el libro, por favor, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a ver. ¿Quién es? Quiero que me comente quién es, por favor. Espéreme un ratito. A ver, espéreme un ratito. Elia, en la página, yo le dije que se baje a la dos después del gráfico. Y se contesta a las preguntas. Aquí dice, ¿de qué objeto? La niña, en este ladito de acá, usted tenía que escribir mesa. Acá, en este ladito de acá, tenía que escribir sí. Y luego le pregunté a Tamiya que cómo era su mesa. Nosotros no le vamos a poner aquí. Tamiya nos dijo, vamos a ponerle. Vamos a escribir. No hay problema. Para que usted nos... Estamos escribiendo la mesa. Ella dijo que es negra. Dijo que era. También le ponemos una coma. Que era pequeña. ¿O era grande, Tamiya? Grande. Grande. Dijo que era de madera. Y usted escriba, por favor. Estas tres palabras. Madera. Escriban todos, por favor. Ya. Madera. Hagámosle el color negro para que vea. Porque me parece que no vea. Aquí, yo le dije que escriba la palabra. Mesa. 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 Sí, Elian. Ya sabe dónde tiene que escribir. Sí, ya, profe. Ya, hijito mío. Ya, tranquilo. Tiene que poner sentadito con atención y hacemos. No ve todos sus compañeritos tan calladitos y escribiendo. Miren. Listo, hijitos. Si usted ya copió, le espera un ratito. Entonces, no se olvide que nosotros que tenemos un propósito para leer, nosotros buscamos una información, buscamos la utilidad también para ser mejores personas. Para ser mejores individuos en el mundo. ¿Para qué? Para tener más. Para respuesta abierta. Listo. Eso de respuesta abierta no copie. Eso no. A ver, cuidado esto. Esto no tiene usted que copiar nada. Solamente lo que yo le dije. Mesa. Acá sí. Y acá, negra, grande, madera. Nada más no tiene que copiar. Por favor. Listo. Ahora sí, vamos a la hojita de al lado. Vamos a ver. Déjeme borrarle y me voy a la hoja de al lado. Vamos aquí. Dice, identifica. Verá que estoy ya en la, elían, en la de al lado, en la hojita de al lado. En la tres, identifica y encierra el texto en el que podrías encontrar una descripción de una mesa. Vea, ¿en qué texto podremos encontrar en la enciclopedia de objetos de la vida cotidiana o en los cuentos infantiles? ¿Cuál tendríamos que hacer en cuentos infantiles? Ah, a ver, le vuelvo a repetir. Enciclopedia. Correcto, Micael. Correcto. Vea, le vuelvo a repetir la pregunta para que todos entiendan. Identifica y encierra el texto, el texto, tenemos uno y aquí tenemos otro, en el que podríamos encontrar una descripción, una descripción. ¿Cómo es la mesa? Una descripción real de una mesa. Aquí viene el título del uno, enciclopedia de objetos de la vida cotidiana y el otro, cuentos infantiles. ¿En cuál podríamos? Enciclopedia. Enciclopedia. Muy bien, dice encierra. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Le va a encerrar a esta. Enciérrele, por favor. No, ya, en el clope de enciélso. Enciérrele. En el clope de enciélso. No, en el clope de enciélso. Ya. Enciérrele, por favor. Ya le enciélso. No se demore. No se demore porque usted le enciélso. Enciélve a mi clope de enciélso. Listo. A ver, a ver, a ver. Por ahí. Listo. A ver. Vamos a encerrar. Le vuelvo. Vea, mire, ya voy tres veces repitiendo. Vamos a encerrar el texto en que podríamos encontrar la descripción. Por ahí, el Christopher, Micaela, dijeron, sí, profe, en la enciclopedia de objetos de la vida cotidiana. Le encerramos la enciclopedia. Solo eso tenía que hacer usted. Encerrar en su librito esto. Ahora nos vamos a la otra. A la otra de más abajito. Cuatro, dice. Vea. Cuatro. Aquí. Verá. Estoy aquí en la cuatro. Háganle un circulito para que usted sepa. Dibuja una mesa que tenga en su casa. Póngase a dibujar ahorita. Una mesa que tenga en su casa. Este momento se pone a dibujar una mesita que tenga en su casita. Dibújele. Coge una pinturita. Dibújele. Ponga una. Mi mesa no está tan, 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 está un poquito lejos, entonces no le puedo ver bien. Ya, entonces, Elian, dibújale, imagínese la mesa y dibuje una mesita, ¿ya? Por favor. Vamos a ver. Déjenme ver. Yo también voy a intentar dibujarle a mi mesa. A mi mesa voy a intentar dibujarle a mi mesita. Profe, yo solo tengo una mesa redonda. Este es un escritorio. Ya, dibújale, dibújale, mamita. No hay problema. Déjenme verle si puedo hacerle a mi mesita. Aquí tiene una patita. Acá vamos a dibujarle otra patita. A mi mesita. Que no quiere cogerse. Mi pobre mesita quedó patojita porque se quedó con una patita. Eso. Déjenme subirle más a esta pobre patita que se quedó por ahí. Listo. A media torcidita está mi patita. Ya, acá le vamos a hacer otra patita. Y también quiero ver si le puedo poner un adornito. A mi patita de mi mesa. Aunque mi mesa ya le voy a cambiar el color porque no es roja. Solo que está una pata grande y otra pata chiquita. Ya, otra patita. Viene acá. Es que no quiere salir las patitas estas. Patitas chistositas que se me hacen una chiquita y otra grande. Vea. Mi mesa es ovalada. Sí. Ah, hágale. Sí, pues como sea su mesa. Vea, qué linda es la mesa ovalada. Muy bien. Mi mesa es ovalada. Pero mi mesa es de color café. Profe. Mi mesa es color negro. Ya. Voy a apuntarle. Mi mesa. Mi mesa es de vidrio. Ya, vea. La mesa es de vidrio, dice. Muy bien. Yo tengo dos de vidrio. También. Profe, la mía también. Ya. Muy bien. Déjeme cambiar. La mesa es de onda. Ya, vea. La mesa es de onda. También. También me está haciendo. Tengo tres. Ya. Yo le dibujé chistosa mi mesa. Está muy chistosita mi mesa. Mejor le voy a borrar. Ya. Listo. Ya. ¿Dibujó su mesita linda? Ya. Vamos a ver quién ya le dibujó. Y me pone a la pantalla la mesita que dibujó. Quiero comprobar cómo es su mesita. Ya. 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 Muy bien. Luego le pinta. Luego nos vamos acá a las seis. La pregunta número cinco que dice. Señala con una X lo que quisiera saber acerca de los objetos que utilizas en la vida cotidiana. Ya. La mesa, la silla, su cama. Usted dice que con una X señale. ¿Qué quiere saber? Por ejemplo, dice que vamos a poner una X. Dice aquí. ¿De qué material están hechos? ¿Usted quisiera saber de qué material están hechos? ¿Sí? Ya. Le pone una X. Ya. Dice. Ah, yo quiero saber que la mesa o mi cama o mi silla. ¿De qué material están hechos? Ah, dice. Ya. Voy a ver. Sí quiero saber de qué está. Ah, dice. También quiero saber la persona que le elabora. ¿Usted quiere saber de quién le elabora las cosas, los objetos? ¿Sí o no? Sí. Sí, quiero saber quién es el que hace las mesas, las sillas y todo. También dice. ¿Otros usos que tiene? Ah, quiero informarme. Parte de que mi mesa tenga de qué es para comer, de qué es para hacer deberes. Si tiene otros usos. Sí, también. Usted le pone una X. Diferentes tamaños y colores. Vea, tenemos que informarnos de todo eso para llegar a saber y a conocer de qué está hechita la mesa. ¿Sí o no? Listo. Listo. Perfecto. Con eso ya terminamos la paginita. Profe. Vale. Mire. Ya, ya le voy a hacer poner a todos en la pantalla para coger una capturita. Ya, dice. Ya terminamos nosotros. La lectura me ayuda a descubrir. Ya les vamos a descubrir de qué está hecho, los materiales, quién les elabora, qué utilidad tienen para nosotros. Y también los tamaños, los colores, ¿no? Vea, usted me dice, yo tengo una mesa de onda. Otro dice, no, la mía es ovalada. La otra dice, no, la mía es rectangular. No, mi mesa es cuadrada. Hay diferentes formas, diferentes tamaños y todo. Gracias a que nosotros leemos y sabemos las utilidades. Descubrimos para qué sirve de qué están hechas los tamaños. Pues, listo. Espéreme un momentito. Y, ahí, dejamos de compartir. Y quiero que ya, el que ya terminó, me ponga en su pantalita, su mesa, así cerquita para yo ver. ¿Ves esas? Qué bonitas. ¿Milan ya terminó? ¿Milan? Ya, ya dibujó. ¿Yere? Yo. André. Andreita también ya terminó. Sí, hombre, señor. Muy bien. Bien, entonces, no se olvide que la lectura nos ayuda a descubrir, para informarnos, para conocer. Micaela, qué linda esa mesa muy. Los bellos cerramos del libro. Ya. Ahora sí, el que ya te... Dios que me enseñó...